Bienvenidos a la lección 1.1 del módulo 1 llamada introducción a los estilos de referencias bibliográficas. En esta lección os vamos a introducir a los estilos de referencias bibliográficas de la séptima edición de la APA y abordaremos las principales actualizaciones de la APA de la séptima edición. El formato APA es un conjunto de normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología para elaborar trabajos escritos o de ciencias o de ciencias sociales. En octubre de 2019 se publicó la séptima edición del manual diez años después de la publicación de la sexta edición y este manual tiene como objetivo ayudar a los autores a presentar sus ideas de forma clara y organizada y ayudar a los lectores a organizar la información de forma más rápida así como observar los puntos clave de los trabajos ya que si el trabajo está organizado obviamente es mucho más fácil encontrar la información relevante. No podéis olvidar que las universidades pueden contar con sus propias normas, esto es muy importante, es por ello que debes consultar con tu universidad si existen excepciones para tu trabajo. En este curso se resumen los principales puntos de la normativa APA de la séptima edición y te sugerimos que para cualquier duda adicional que tengas entres al link de normas-apa.org. Vamos a empezar viendo las principales actualizaciones que ha sufrido la séptima edición de la normativa de la APA. En relación con el tipo y tamaño de fuente ahora se aceptan varias fuentes, antes era solo Times New Roman y ahora se acepta Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucinda Sans Unicode de 10 puntos, Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern de 10 puntos. Además se usan de 8 a 14 puntos en fuentes sans serif, en cifras y se debe usar la misma fuente en todo el trabajo, esto lo veremos a continuación. Los márgenes deben ser de una pulgada en todos los lados de la página. La portada de un trabajo de estudiantes, ahora veremos la diferencia, debe ir sin título corto. El título del trabajo debe ir en negrita y una línea adicional de doble espacio antes del nombre de los autores. Por otro lado existen diferentes instrucciones para las afiliaciones. Como hemos dicho antes debéis consultar el enlace de normas-apa.org para más información. Por otro lado se omite el término título corto, que también era llamado titulillo o running head, del encabezado de la portada. Antes se ponía tal cual título corto y ahora no. En caso de utilizar un título corto se usa el título corto o abreviado en todas las páginas. La longitud del título se recomienda que no pase de las 12 palabras, pero no es obligatorio. No se deben insertar saltos de página manualmente en los DOI o en las URL largas, excepto si se aplica con un programa de procesamiento de textos. Los niveles de título y subtítulo 3, 4 y 5 se han actualizado para mejorar la legibilidad. Eso lo veremos en la lección 1.3. Otra actualización que ha sufrido la normativa APA de la séptima edición está relacionada con la fuente primaria y secundaria. La fuente primaria es donde se encuentra el contenido original y la fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente. En caso de que se conozca, siempre se incluye la fecha de la fuente primaria en la cita de la fuente secundaria. En relación con el uso de ETAL, se usa ETAL en todas las citas de una fuente que tenga tres o más autores, siempre que no haya ambigüedad con respecto a la fuente. ¿Cómo se hace? Se incluye el apellido del primer autor, seguido de ETAL y la fecha, como siempre. Además, se deben informar los apellidos iniciales de hasta 20 autores de la lista de referencias. En castellano, si estáis haciendo el trabajo en castellano, debéis añadir I, y luego al final el último autor, o en inglés AND, antes del último autor. ¿Vale? Si hay 21 o más autores, se incluyen los primeros 19 autores y luego se insertan puntos suspensivos y se escribe el apellido inicial del último autor. Otra actualización es las URL. En las URL ya no se incluye una fecha de recuperación, ya que se puede agregar la URL archivada. Y, finalmente, otro cambio es que ya no se cita la ciudad o el país de la editorial en las referencias bibliográficas. En este vídeo hemos visto las principales actualizaciones de la séptima edición de las normas APA y en la próxima lección vamos a abordar los aspectos de formato, por ejemplo, el tamaño de página, los márgenes, la fuente y el párrafo. Y esto es todo, nos vemos en la próxima lección.